En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquito, una masa te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, dejo un nelo bota Ay, wow, mami, dime dónde dejo resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Palotame la cuchara de... Esta ya es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer, jajaja Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que me diste y te levites Dale pa' la escondite No te me ariques Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hangeando a ver si coincido Ey, y por fin, estoy contigo Y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito